Yo quisiera salir A través del cristal No comprendo por qué Pero estoy atrapado Le he pedido que me dejen la esquina Se han metido por la calle mayor Han volado todos los semáforos Y ahora aquí no se mueve ni Dios No puedo más, necesito irme Tengo que llegar a la puerta del sol He jurado entrar a la hora Si no piso, todo se acabó Si me sacan de aquí Me portaré mejor Si escapo de esta Dejaré el alcohol Si me sacan de aquí Me portaré mejor Si escapo de esta Dejaré el alcohol Han pasado dos días El taxista se ha muerto Por las calles se ven A los buitres del sol El progreso se ha quedado con todos Los ministros no han dicho ni muu De la radio solo salen quejidos Dejarlo todo, esto se terminó No puedo más, necesito irme No quiero comerme al conductor Es mi vida la que está en peligro No puedo creerlo, vaya mogollón Si me sacan de aquí Me portaré mejor Si escapo de esta Dejaré el alcohol Si me sacan de Chevy Me portaré mejor Si escapo de esta Dejaré el alcohol NOL, 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 nOL NOL, 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 NOL NOL, NOL, NOL NOL, NOL, NOL Si me sacan de aquí, me portaré mejor Si escapo de esta, dejaré el alcohol Si me sacan de aquí, me portaré mejor Si escapo de esta, dejaré el alcohol Si me sacan de aquí, me portaré mejor Si escapo de esta, dejaré el alcohol Si me sacan de aquí, me portaré mejor Si escapo de esta, dejaré el alcohol Si me sacan de aquí, me portaré mejor Si me sacan de aquí, me portaré mejor